Seguimos la ronda, os voy a enseñar una cosita que a mí me gusta mucho, sinceramente, personalmente me gusta. Me gusta como está presentada y demás. Esta es de Isra's Cook, es una moneda de el caballero lampante, como podéis ver en la bordada, es Ferrari. Ya la presentación de la moneda es muy bonita, viene con una especie de estriado, imitación, fibra de carbono, la cajita. Viene con su correspondiente certificado de autenticidad, aquí lo tenéis, Ferrari Shield del año 2013, 5 dólares, Silverproof de 0.925, esto no es plata pura. Para el acabado brillo, pues necesitan un acabado tan brillo como llevan en el reverso, necesitan un porcentaje de níquel. Las medidas son 30 por 40 milímetros, son 20 gramos y viene con un número de serie que es una tirada de 2013 unidades y 1662, en este caso, es el número que corresponde a esta moneda. 2013 unidades, muy buena, muy bonita, muy bien presentada, sinceramente. Es una moneda que, bueno, si hablamos de la relación plata-precio, pues podemos decir que es que incluso puede resultar cara, pero bueno, no es así. Como podéis ver, de hecho, por eso no es plata pura, porque necesita un encastre y un trabajo y un brillo que acorde a lo que vemos, a la presentación del anagrama del escudo más puro y clásico de Ferrari. Aquí vemos el reverso, 5 dólares, año 2013, Islas Cook, cápsula Prof, pero fácil acceso. Y también está incrustada la moneda en su interior, es decir, esto no sale así como así, ni se cae, ni va a sonar ni nada parecido. Es un buen acabado, una buena presentación. Para una muy bonita moneda del año 2013, ya os digo que esto vale la pena, eso. Una moneda que no siempre, el hecho de que sea plata pura o tenga un gamaje concreto, lógicamente da un valor a una moneda. Esta presentación, buscada como pocas, y tiene su porqué. Espero que os haya gustado verla, que es otra de las cosas que tengo por ahí escondidas. Pronto, que volvemos, nada, en un segundo.